La columna de Daniel Coronel revela esta semana un video en el que Álvaro Uribe propone permitir la elección inclusive de los guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad. Patricia Uribe. Silvia, en el video grabado en el 2006 por la Casa de Nariño, el entonces presidente propone cambiar la constitución para lograr la paz. El expresidente Álvaro Uribe le planteó a las FARC hace ocho años despejarles una zona con cese bilateral al fuego y su participación en política si se firmaba un acuerdo de paz entre su gobierno y esa guerrilla. El veredista Daniel Coronel en su columna de hoy de la revista Semana Las Huellas Imborrables reveló nuevos detalles de la forma como Uribe si estaba negociando con las FARC hasta el punto que propuso cambiar la constitución para que la guerrilla participara en política. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la ley de justicia y paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas, eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. El expresidente Uribe también en dos cartas borradores que envió a través del comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo al jefe guerrillero Pablo Catatumbo plantea en la primera del 27 de agosto de 2006 desmilitarizar una zona y un cese de hostilidades bilateral para hablar de extradición de guerrilleros. En torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz, viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental. En la segunda carta, el expresidente Álvaro Uribe ofreció trasladar la sede presidencial al Valle del Cauca si las FARC aceptaban un cese al fuego. El senador Uribe respondió esta semana vía Twitter, según él, que su primer inamovible era el cese al fuego. De otra parte, el grupo guerrillero del ELN, a través de una de sus cuentas Twitter, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe en el 2002 también adelantó conversaciones exploratorias con ese grupo guerrillero, que no se tocó el tema de las armas, pero sí se instaló la Casa de la Paz en Medellín, donde estuvo el líder del ELN, Antonio García, con la protección del Comité de la Cruz Roja Internacional. Hace 10 años, el entonces expresidente Álvaro Uribe ofreció a la guerrilla amnistía e indulto y elegibilidad política aún para responsables de delitos atroces, mucho más de lo que hoy rechaza. Andrea Díaz. Carolina, el columnista Daniel Coronel, reveló la grabación de hace 10 años en la columna de esta semana, a la cual le puso como título Los Dos Uribes. Hace 10 años, el entonces presidente Álvaro Uribe defendía una fórmula para hacer la paz a la que hoy se opone. Así lo muestra el columnista Daniel Coronel en su espacio de la revista Semana, bajo el título Los Dos Uribes. En 2006, Uribe era partidario de que los guerrilleros pudieran llegar al Congreso, y no solamente los condenados por delitos políticos como hoy lo predica. En la ley de justicia y paz no se reforma el impedimento constitucional para que personas que estén condenadas por delitos distintos al delito culposo o al homicidio, al delito político o al homicidio culposo vayan al Congreso. ¿Por qué Colombia le tiene que dar impunidad, elegibilidad a los mayores responsables del cartel de cocaína más grande del mundo que provee a México? Estados Unidos no le habría dado impunidad a Venezuela. La ley de justicia y paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. La elegibilidad política de responsables de delitos atroces crea un grave precedente. Hace 10 años Uribe planteaba la necesidad de incorporar en la Constitución la elegibilidad política de guerrilleros. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Hoy, el otro Uribe critica que el acuerdo de paz sea incluido en el bloque de constitucionalidad. ¿De dónde acá se quiere llevar a la Constitución, invocando el nombre del Comité de la Curruja Internacional, una serie de acuerdos, como el acuerdo de elegibilidad política? Uribe defendía la necesidad de una negociación de paz expedita. Si hay buena fe, un proceso expedito de paz, no un engaño, y esa reunión diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla. Hoy, pide no poner tiempo a la renegociación del acuerdo. Es preferible estar 20 años sentados con la FARC a aprobar estos acuerdos como están. En 2006, Uribe creía que un acuerdo de paz exigiría normas mucho más benignas que las incluidas en la Ley de Justicia y Paz, ley que consideró insuficiente para un acuerdo con las guerrillas.